Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Respira, de James Nestor. Estamos leyendo el capítulo número 7 que se llama Masticar y vamos a continuar. El Dr. Najak, el cirujano de Stanford, experto en la nariz, me contó durante nuestra primera reunión que la mayor parte de los trabajos de desobstrucción nasal que hace conllevan convertir una autopsia de un carril en una autopsia de dos carriles. Si un fregadero está atascado, encontramos la forma de desatascarlo de manera segura y rápida. A veces usamos el limpiador marcadrano para un atasco pequeño. Si no funciona, llamamos al plomero, pues la nariz tiende a funcionar de la misma forma. Sprays, soluciones y medicamentos para la alergia pueden ayudar a resolver una congestión pequeña, pero para las obstrucciones crónicas más graves necesitamos a un cirujano que sondee el camino. Hoy muchas veces esta analogía, en caso de que yo o cualquier otra persona desarrollara una leve obstrucción nasal crónica en algún momento, Najak me recomendó empezar con un método de desatasco básico en forma de solución salina, a veces mediante un spray con una dosis baja de esteroides, un tratamiento que no cuesta casi nada y que puede administrarse uno mismo. El doctor también recetó una solución de uso tópico con una dosis alta de esteroides a pacientes que iban en camino de someterse a una cirugía nasal reconstructiva y descubrió que entre un 5% y un 10% de los pacientes ya no tenían la necesidad de hacer más tratamientos. Si la obstrucción evolucionara hacia una sinusitis más persistente, Najak podría ofrecerle al paciente un globo. En este procedimiento el médico inserta un pequeño globo en los senos y lo infla con cuidado. La sinoplastía con balón, como se llama habitualmente, crea más espacio para que salgan el moco y las infecciones y para que entren el aire y el moco. En un estudio inédito de casos y controles, Najak descubrió que de los 28 pacientes con sinusitis seleccionados que se sometieron al procedimiento, 23 no requirieron ningún otro tratamiento. A veces el problema son los orificios nasales, no los senos. Los agujeros que son demasiado pequeños o que se saturan con demasiada facilidad durante la inhalación pueden limitar la libre circulación del aire y provocar problemas respiratorios. Esta afección es tan común que los investigadores tienen un nombre oficial para denominarla con gestión de la válvula nasal y una medición oficial llamada maniobra de Cotl. Dicha maniobra consiste en colocar un dedo índice al lado de uno de los dos agujeros nasales y jalar suavemente la mejilla hacia afuera, lo cual abre ligeramente los orificios. Si de esta forma mejora la facilidad con que uno inhala por la nariz, es probable que los orificios sean demasiado pequeños o estrechos. Mucha gente con esta dolencia se somete a una cirugía mínimamente invasiva o usa unas tiritas adhesivas Brick-Rite o unos conos de dilatación nasal. Si estos procedimientos más simples fracasan, luego se plantean las extracciones. Alrededor de tres cuartas partes de los humanos modernos tienen un septo desviado observable claramente a simple vista, lo cual significa que el hueso y el cartílago que separan las vías respiratorias izquierda y derecha están descentrados. Junto con eso, el 50% de nosotros tenemos los cornetes inflamados crónicamente. El tejido eréctil que recubre nuestros senos está demasiado hinchado para que podamos respirar cómodamente por la nariz. Ambos problemas pueden causar dificultades respiratorias crónicas y un mayor riesgo de infecciones. La cirugía es altamente efectiva para enderezar y reducir estas estructuras. Pero Najak me alertó de que hay que hacerlo con cuidado y con actitud conservadora. La nariz, a fin de cuentas, es un órgano asombroso y ornamentado cuyas estructuras funcionan como un sistema estrictamente controlado. La amplia mayoría de las cirugías nasales salen bien, me dijo Najak. Los pacientes se despiertan, se quitan las pérulas y los vendajes. Fin de la congestión. Se acabaron las cefaleas sinusales. Se acabó respirar por la boca. Se abre ante ellos una nueva vida respirando mejor que nunca. Pero esto no ocurre siempre si los cirujanos extraen demasiado tejido, especialmente los cornetes, la nariz no puede filtrar, humedificar, purificar o ni siquiera percibir el aire inhalado. A este grupo pequeño y desafortunado de pacientes, el aire les entra demasiado deprisa. Una afección horrible llamada síndrome de la nariz vacía. Entrevisté a varias personas que padecían este síndrome con tal de entender la enfermedad. Hablé durante meses con Peter, un técnico de láser que trabajaba en la industria aeronáutica en Cirol. Él había programado una intervención quirúrgica con la esperanza de resolver una obstrucción menor. Y sin su permiso le extrajeron el 75% de los cornetes en dos intervenciones. A los pocos días de la primera intervención empezó a tener una sensación de asfixia. No podía dormir. Los cirujanos lo convencieron de que no habían sacado suficiente, así que volvieron a operarlo. La segunda cirugía lo empeoró mucho más. Años después, con cada bocanada de aire, Peter sentía una punzada de dolor en el cerebro, como si se la hubieran suministrado con una bomba de aire. Los médicos le dijeron a Peter que estaba todo correcto. Le recetaron antidepresivos y le recomendaron hacer ejercicio regularmente. Él llegó a plantearse el suicidio. Viajé a Letonia para pasar dos días con la entonces presidenta de la Asociación del Síndrome de la Nariz Vacía. Se llamaba Aya y tenía poco más de 30 años. Ocho años antes, tras estudiar dos másteres, Aya estaba empezando su carrera en una empresa y dedicaba sus ratos libres a cantar y bailar. Tenía una buena forma física y nunca había padecido enfermedades graves. Durante una revisión, un médico le encontró un pequeño quiste en los senos nasales y le sugirió que se lo extrajeran en una intervención rutinaria. El cirujano escarbó dentro de su nariz y le sacó extensas partes de los senos y los cornetes, además de olvidarse de quitarle el quiste. Los efectos fueron dramáticos. Parece como si estuviera ahogándome constantemente en aire, me dijo Aya. Se vio forzada a abandonar su carrera profesional y a renunciar a la mayor parte de la actividad física. Cada día es una batalla, cada respiración, me dijo. Cientos de personas que sufren este síndrome me contaron historias similares. Se quejaban de insomnio, ataques de pánico, ansiedad, pérdida del apetito y depresión crónica. Cuanto más respiraban, más les faltaba el aliento. Sus médicos, familias y amigos no lograban entenderlo. Bueno, tener acceso a más aire y más rápidamente no podía ser sino una ventaja, decían. Pero ahora sabemos que con mayor frecuencia es todo lo contrario. Un 5% de los pacientes que ha tenido Najak en los últimos 6 años, casi 200 personas de 25 estados norteamericanos y 7 países, han venido a Stanford para entender si y de qué manera los estaba afectando el síndrome de la nariz vacía y qué procedimientos podrían ayudarlos a respirar nuevamente de forma normal. Si pasan una rigurosa prueba de cribado, Najak entra en su nariz y les añade los tejidos blandos y el cartílago que les extrajeron. Según una estimación, hasta un 20% de los pacientes a quienes les quitaron los cornetes inferiores corren el riesgo de acabar sufriendo el síndrome de la nariz vacía en algún grado, aunque Najak cree que las cifras están inflamadas, sobremanera. El número de pacientes que se queja de dificultades respiratorias después de intervenciones menores es ciertamente mucho más bajo, pero aunque supusiera el 1% del 1%, el síndrome de la nariz vacía fue para mí un aliciente suficiente para explorar otras opciones antes de pasar por el quirófano con el propósito de solucionar la obstrucción respiratoria. Así que me sumergí un poco más en el interior de la boca. Espero que les haya gustado la lectura de este libro Respira. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Gracias. Gracias.